Bueno, el Centro Comercial, como siempre, apoyando a la ciudad, a la gente del pueblo, firma este convenio para que los comerciantes y los hijos de los comerciantes y dicen que hasta segunda línea, tercera línea, hasta nietos de los comerciantes, tengan posibilidad de llegar a esas becas. Bien. ¿De algún modo siempre trabajando en beneficios para los socios del Centro Comercial? Sí, de alguna manera siempre estamos buscando el beneficio para los socios, para que puedan acceder a determinadas cosas, y bueno, de alguna manera que eso colabore con el pago de la cuota del Centro. Creemos que es una linda oportunidad para las empresas y también para los empleados y los hijos de los empleados. O sea que con la cantidad de socios que tenemos, creo que esto va a abarcar una buena parte de la población. ¿Cuántos socios tiene el Centro Comercial hoy? Y en este momento 230 más o menos socios. O sea que abarcaría mínimamente, capaz que dos o tres veces más eso. Sí, porque hay empresas grandes con muchos socios, con muchos empleados y empresas también unipersonales. ¿Hasta qué porcentaje de becas se puede acceder? ¿Cómo puede hacer el socio como para iniciar ese trámite? El primer paso es comunicarse con la secretaria y ella de ahí los va a derivar a la UDE para que se pongan en contacto. Y el porcentaje es más o menos un 50% de descuento. ¿Puede haber alguna forma de que gente que por ahí es trabajador normal pueda acceder a este beneficio o es algo exclusivo para los integrantes del centro? En realidad este convenio lo firma el Centro Comercial, pero quizás si hay un trabajador que trabaja en una empresa que no es socia del centro, capaz que es la oportunidad para que esa empresa se haga socia y ese trabajador acceda al beneficio.